Ahora, lo que comentas de los adolescentes, las personas adultas, ¿tú qué recomiendas? ¿A qué edad es considerable? O yo creo que desde que naces ya estás consciente de algo, obviamente, ¿a qué edad tú recomiendas que las personas deben de tomar estos temas para que internamente trabajen con las emociones? ¿Desde qué edad recomiendas? ¿O qué personas son las que más se acercan a ustedes como coach de estos temas tan importantes? Bueno, yo estoy enfocado a tratar adolescentes y adultos. Evidentemente hay muchas iniciativas para que los padres tengan una mejor conducción con sus hijos desde la temprana infancia en niveles educativos, pero cuando damos estos programas de capacitación y de entrenamiento, estás impactando a un padre de familia y ese padre de familia va a impactar a su hijo en la más tierna infancia y queremos que lo impacte de forma propicia, que despierte, que se dé cuenta cómo tiene que dar esta guía, porque muchos padres, pues, ¿cuál ha sido el condicionamiento? Tengo miedo a quedarme solo, tengo miedo a que piensen que soy un solterón y entonces me caso con la primera que pase. Y entonces tenemos dos individuos que de pronto se juntan, pero por miedo por los condicionamientos educativos, porque esos son los comentarios que se dan en la familia, ¿no? O en las amistades. Y el novio y la novia y este, ¿por qué no te has casado? Y más en los ámbitos rurales, ¿no? O comunitarios. Porque en las grandes ciudades, en las grandes urbes, yo fui a China y allá, pues, la juventud empieza a pensar a casarse después de los 35 años, ¿no? En ciudades muy modernas. Entonces, acá de pronto, mientras te vas alejando de la Ciudad de México, la presión es más fuerte y te vas ya en el ámbito rural y entonces ya el condicionamiento está tan fuerte que a los 21 ya te casaste, ya eres padre de familia. Y luego sin estudios y estás trabajando, estás tratando de salir adelante y ya con cuatro hijos. Entonces, me han tocado todos esos casos, verlos, estar de cerca de ellos. Y entonces, pues, cada vez veo más elementos, pues, que nos advierten que tenemos que trabajar en esta iniciativa de un ámbito de formación y de educación. Entonces, yo por eso estoy convocando y exhortando a la comunidad a que conozca estos programas. Yo doy muchas conferencias, talleres, seminarios abiertos al público en la comunidad. Y entonces, ahí trato de convocar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible para que los conozcan. Pero, por supuesto, comencemos por los líderes en una comunidad, en una sociedad, ¿no?, que son los dueños de las empresas más importantes de un municipio.